Hola gente, miren donde estoy, estoy en el centro de la ciudad de Cusco, vuelvo a esta ciudad y me encanta y me llena de vibra y de alegría, no se me imaginan lo que amo Perú y estoy recordando muchas cosas que hice acá y una de esas cosas fue mi llegada al Machu Picchu con Yayoi, estuvimos 5 días en la montaña, acampando, caminando, yendo a nevados, a lagos y a selvas espectaculares y en este video les voy a contar como lo hicimos Tracare Tracare Descubrir creo que es El Chir Spoiler de nuevo en la montaña los chaveas y aquí esta vez con el super gato le compramos un poncho para que sobreviviera ya os enseñaremos a ver como sobrevive el gato nos vamos a enseñar la primera montaña a la que vamos ahí bueno vamos a llegar hasta los pies hasta la laguna de la montaña Humantai vamos a intentar acampar allá en el lago dicen que no se puede acampar arriba pero aquí van los gitanos tranquila está aún nerviosa si ese es el montaña ¿como era ese? con ese sal campai que así se llama el trekking sal no sabemos ni el trekking que estamos haciendo primo pero vamos para allá vamos para la laguna y bueno nos han dicho que una hora que además se va en 45 porque ya va es verdad se nos hace de noche se nos hizo muy de noche hoy la verdad si es que estamos como con una colombiana entonces a ver la puntualidad y tú en Andalusque está como igual saben lo recomendado salir a las 3 de la mañana si estaba en Cusco por ejemplo si lo hemos descubierto si luego a las 3 de 3 y media no salía el el primer bus así es la única forma para tomar un bus directo a esta casa hasta el pueblo ya está un poquito más tranquila ya está un poquito más tranquila mi amor es que tiene frío esta leña es pura cepa pero el poncho está ayudando buenísimo vamos a yoy vamos a llegar de de hacer el trekking este aquí con la Isa y mira donde vamos a dormir hoy es impresionante es impresionante notbar y la yoy ya entrando en calor vamos a montar el pan en segundo lugar después de los 4 mil sí y vamos y nuevo día de caminata nuestro segundo día vamos a probar otra pose que yo creo que está muchísimo más cómoda a ver como nos va ayer agüita para la ida y hoy seco por completo wow vamos, eso aquí se logra ver un cato psss psss hola, buenos días pero es super empinado ah psss 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 esto ya si que se va notando aquí esa alcantarra y como es tan famoso se nota la cantidad de gente que viene ¿sabes? hey hey mira como la tengo que llevar ahora es su posición perfecta pero claro, así está mucho mejor así es como va ella siempre si, si, si super cómoda vamos vamos ¿cuántos meses tienes? 8 se luce eh bye bye felicitaciones wow 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 se ve impresionante ¿que tal el camino con yoyoy? una mierda esta es que la tiras del rio ¿no? la tiras del rio al carajo un gato me la gato alpinista vamos dale caña no no o no 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 si no no les van a ver no 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 Vamos a 10 kilómetros de la zona Vamos a hierro Caliente, no sé qué Cucharitas Muy guay Las tres cucharitas son las mejores Para eso, ¿cómo son las tres cucharitas? Esas cucharitas Vamos a ir a la isa Para hacer la ¿Cómo se llama? La surpresa del payaso La lata Y con otra manera Seguimos Seguimos Pero bueno Sobrevivimos Al primer campamento Al primer campamento Bueno, gracias Chao Llegamos Llegamos Estamos en la selva La posición favorita de Yayoi Sí, como una reina Así se va Todo el camino La de la vuelta ha aparecido así ¿Ya llenó este maracuá? En la esta En la que se vea Es que no es niña No sé niña No sé niña No sé niña Si no es niña en nuestra meta se supone que en ese acampamento vamos a ver tener una vista directa en macho picho entonces sí es como el punto que más nos gusta el trail la verdad así que será una señorita hoy vamos a darle cañeta de la buena y yo ya está lista en su cargadero hoy casi nos encontramos se fue por allá a dar una vuelta en esta finca que encontramos en el camino en un pueblo y aquí acampamos a 10 soles y ya ayer también la liamos en la noche si agarramos un chocolate caliente que habíamos hecho y se regó todo en el sleeping así como para no perder la costumbre y pero esta vez sí sí es que lo bueno es que estamos más abajo entonces logramos limpiar y al final pasamos muy buena noche pero de pronto creo que necesitamos esa adrenalina en nuestra vida siempre ahora espero que no lista para el tercer día de tráqueo y papá de allá venimos allá pasamos la noche se lo han encontrado en el camino una cocina de gasolina y nos hemos quedado sin gasolina nos haría falta como muy poquito alguno tendría algo de gasolina que podría vender un chorrito vale no nos faltaría nada creo que con esto llegamos para esta noche entonces nos estás saliendo a donde vas a ir vamos para el próximo campamento yo tengo un campamento en Lijuabamba ahí tengo una casa está al pie de la carretera se llama Camping Oshiro está en Google Maps o Jungle Dome vale gracias mi nombre es Oshiro y llegas ahí ahí vas a tener gasolina ahí vamos con la gatita claro claro no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí nos acabamos de levantar con la gatita que no es la que nos lió ayer por la mañana la soltamos a esta misma hora y se escapó se fue y ha estado todo el día de ayer estuvo perdida en el bosque la verdad ayer no grabamos nada estábamos en un día de tensión decidimos confiar en ella la soltamos y no volvió se fue por la selva cuántas posibilidades hay de encontrarla está loca además claro la gente, los locales de aquí nos dijeron que no tuviéramos esperanzas que esto es selva que había un pájaro que los cazaba súper seguro y lo escuchábamos todo el tiempo imposible y por la noche estábamos cocinando y pusimos otra vez tenemos en el móvil como un audio para llamar a los gatos para llamar a los gatos que es un gato maullando y llorando y siempre suele venir pues en todo el día no vino y todo el día intentando buscarla y por la noche ya cuando no teníamos esperanza apareció la gata el momento en el que ya yo llegué oficialmente a esta hora después de colapia ¿qué hora es? bueno, 6 y media 7 ya le... ya... o sea, tomó agua como nunca en la vida y está listo para meterse a la carga pero... ahora se quiere meter, ¿sabes? sí que día lleva desde las 9 de la mañana de esa parecida o sea, la liamos ya, ya estábamos haciendo todas las proyecciones de cómo se da la vida sin Yayoi sí empezó un vídeo y empezó un vídeo con el gato todo a tope y el gato ha muerto si todos podemos ir a la montaña con ella llegó así como ¿qué hay de comer? hola muerta de sed la tía muerta de hambre como si no hubiera pasado nada y toda la noche no ha parado ¿sabes? quería más y más quería volver a la selva ella quiere volver ¿la dejamos o qué? yo estaba feliz en plan, en un gato menos y ahora vamos para Machu Picchu aunque no se vea mucho pero está allí estamos registrando a Yayoi porque no la dejaban entrar y cuéntanos ¿es el primer gato? ¿en serio? es el primer gato en Machu Picchu en Machu Picchu oh my god oficialmente entran puros perritos lazarillos pero gatos no nunca los hemos visto o sea, nosotros empezamos todo esto diciendo este es el primer gato y que hizo todo el camino inca ¿puedes creerlo? ¿también? todo, todo lo hizo cinco días vamos va a ser famoso te ayudan a sus palabras llegamos y bueno esta es la sorpresa digo a todos que tengo ocho meses se la creen ¿eh? oh my god ya yo hice más salía en cualquier momento bueno Isabel ya que has venido aquí cinco veces ¿me puedes puedes contar a la gente ¿qué es esto? lo único que sé por ahora es que todo el mundo se ha bañado hoy huele delicioso y nosotros llevamos como seis días sin bañarme qué asco dar no te bañaras tú vamos qué mal porque yo hoy me bañaba con un poco de césped ¿cómo? claro lavado polaco ¿cómo es lavado polaco? así la huevo chobaco pues se nota se nota bueno según lo que escuchamos es que toda esta parte es para agricultura y estamos en la zona urbana y al lado derecho están las escuelas mira esos son llamas esos son llamas sí llamas o sea ya estamos en el nivel cuando te llamas ya estamos en el nivel en que podemos diferenciar una llama de una alpaca así de claro no sabía de como trabajar la madera y como se conserva y el barniz que ya conseguían es increíble y las escaleras es lo que más me ha gustado estamos impresionados la verdad que sí mira mira este diseño parece nuevo es lo que más me ha gustado es lo que más me ha gustado es lo que más me ha gustado eso es lo que más me ha gustado